Agua archipiélago musical ramo de islas milagrosas salsa libre, sol y coral muchos millones de años de sagrada evolución han formado este récord de vida multicolor y hay un tesoro en esta playa en las orillas y en la profundidad se trata hermano del equilibrio que favorece la biodiversidad a la muerte la biodiversidad es la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos es decir, seres vivos que viven en un espacio determinado así como los ecosistemas de los que forman parte y las regiones en las que se encuentran estos ecosistemas la biodiversidad incluye todo lo que ocurre entre los seres vivos y el espacio que ocupan como un rompecabezas la composición son los elementos que componen el rompecabezas es decir, las especies que viven en él y su cantidad la estructura la estructura es cómo están organizadas las piezas qué tan abundantes son algunas y qué tanto se conectan unas con otras la función es la forma en que todas estas piezas se conectan algunas de estas formas de relacionarse son la cadena alimenticia la competencia el parasitismo y la simbiosis cuando un elemento de este edificio se extingue las relaciones de las que forma parte se afectan por ejemplo si un cangrejo de arecife desaparece los erizos de los que se alimentan crecerán sin control depredando en demasía las especies que le sirven de comida a su vez la especie que se alimenta del cangrejo se verá privada de alimento y así sucesivamente el edificio se viene abajo si nos cuidamos todos los seres que con nosotros comparten este mar nos arriesgamos a un fin muy triste porque peligra la biodiversidad la ciudad a su vez 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 se math a� a su vez precijar chính Gracias.